No se aplijan caballero, olviden de tu tristeza, porque bueno es que se enteren que aquí traigo una rareza, ni por ti te mi rareza, como ustedes lo han de ver lo que yo diga al derecho, me lo diga al revés, lo que yo diga al derecho, me lo diga al revés A que no lo coje, a que no lo coje, a que no lo coje, a que no lo coje Wow wow que decía el perro, que el perro decía wow wow Mio, 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 que decía la gata, la gata decía mi amor, y decía los rasgos, y que decía la loca, la loca decía, a que no lo coge, 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 a que no lo coge. Mio, 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 que decía la gata, la gata decía mi amor, y decía los rasgos, y que decía la loca, la loca decía, a que no lo coge, 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 a que no lo coge. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!